Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina y soy de Argentina. Hoy voy a hablar sobre mis cinco ciudades favoritas en Estados Unidos. Voy a decir las cosas que me gustan de estas ciudades y también las cosas que no me gustan. Empecemos. Número cinco, tenemos a Seattle en Washington. Seattle es una ciudad muy linda, muy moderna y que me sorprendió mucho. Yo no esperaba ver una ciudad tan ordenada, tan grande. Una de mis partes favoritas de Seattle es el public market. Es un mercado donde las personas locales venden productos de todo tipo. Por ejemplo, flores, comida, artesanías, como collares, brazaletes, aros y demás. Es un lugar muy lindo para pasear solo o con tu familia, principalmente para visitar los fines de semana. Otra parte muy linda de Seattle es que tiene el océano, tiene agua y también tiene muelles. Un muelle es una estructura que está arriba del agua, entonces puedes tener restaurantes o simplemente puedes caminar. Es muy lindo y tienes vistas hermosas del atardecer en el agua. Número cuatro, tenemos a Washington DC. Washington DC es la capital de Estados Unidos y es una ciudad muy 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 limpia, muy ordenada. Para mí fue muy sorprendente ver la ciudad tan perfecta. No hay basura en la calle, no hay edificios con la pintura mal, todo está muy muy cuidado. Otra cosa que me gusta muchísimo de Washington DC es que las calles son anchas. Hay mucho mucho espacio. Hablando de espacio, también hay parques. Los parques son enormes. El parque más conocido es donde está la Casa Blanca y el Capitolio. Ese parque es gigante y puedes caminar horas y es muy muy lindo. Los los edificios son modernos y, como dije antes, están muy bien cuidados. Sin embargo, esta ciudad no es mi favorita por dos razones principales. La primera es que es muy muy caro. Washington DC es extremadamente caro. También creo que puede ser un poco aburrido. Es muy linda, pero no es muy grande y no hay muchas cosas para hacer. La mayoría de los edificios son del gobierno. Son edificios federales. Número tres, tenemos una ciudad icónica, muy famosa, que está en la costa este. Probablemente ya sabes cuál es esta ciudad. Esta ciudad es Nueva York. Nueva York es una ciudad increíble y tiene muchísimas cosas súper famosas. Tiene la Estatua de la Libertad, tiene el Central Park, tiene el Vessel, que son unas escaleras, una estructura con escaleras. Wow, tiene muchísimas cosas. Y cuando vos vas a Nueva York por primera vez y cuando ves estas cosas en persona es impresionante. Y pensás, wow, no puedo creer que estoy en Nueva York. Entonces creo que ese es un factor muy importante para poner a Nueva York número tres en mi ranking. Sin embargo, Nueva York tiene algunos problemas. Primero, es súper grande y tiene mucho ruido. Es muy ruidosa. Todo el tiempo hay construcciones, personas construyendo edificios o remodelando edificios. Todo el tiempo hay mucho, mucho tránsito. Entonces eso es un poco molesto para mí. No me gusta mucho. También en Nueva York hay muchas personas que viven en la calle y que están drogadas y eso es un poco triste y también es molesto. Entonces Nueva York es una excelente ciudad para conocer, para visitar, pero personalmente no es mi favorita y no viviría allí. Número dos. Creo que esto puede ser una sorpresa, pero la ciudad número dos para mí es San Francisco en California. San Francisco es una ciudad muy especial y personalmente me gusta mucho. Me gusta el ambiente. Me gusta... me gustan las vibras de la ciudad. Es una ciudad que tiene muchas bahías, entonces estás cerca del agua. A mí me gusta muchísimo el agua. Todas las ciudades con océano, con mar, con río, con lagos para mí son las mejores. San Francisco tiene obviamente el Golden Gate, que para mí es un puente hermoso y es también súper icónico. Pero algo muy especial de San Francisco son las casas. Las casas son pequeñas, pero son muy lindas, muy pintorescas, con una arquitectura súper especial y son de muchos colores. Tienes casas rosas, celestes, amarillas, de todos los colores. Y para mí eso cambia la ciudad y la hace súper súper linda. Otra cosa muy interesante de San Francisco es la cárcel, la prisión, Alcatraz. Alcatraz es una cárcel muy famosa, una cárcel de alta seguridad que está en una isla. Esta isla, Alcatraz, está muy cerca de San Francisco y desde San Francisco podés ir a visitarla y podés conocer más sobre la historia. Pero ¿por qué no es mi ciudad número uno? Bueno, el problema con San Francisco es que no es lo suficientemente grande. Yo soy de Buenos Aires. Entonces yo siempre viví en una ciudad muy grande. Entonces a mí me gustan las ciudades grandes, con mucha vida, con mucha actividad. Y San Francisco no es muy grande. Otro problema es que San Francisco tiene mucho desnivel, muchas subidas y bajadas. Entonces caminar en San Francisco es difícil y terminas muy muy cansado. Bueno, ahora la ciudad número uno. ¿Cuál es mi ciudad favorita en Estados Unidos? Mi ciudad favorita en Estados Unidos es Chicago, Illinois. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto Chicago? Bueno, para mí es una ciudad que tiene todo y tiene un buen balance de todo. Esto significa que tiene parques, muchos parques muy hermosos. Tiene el lago, tiene el lago Michigan. Tiene el río, el río Chicago. Tiene edificios muy altos y un centro súper imponente. Pero no es tan grande como Nueva York. Entonces es fácil ir a diferentes lugares rápido. Para mí Chicago es una ciudad hermosa. Chicago también tiene una arquitectura súper especial. Es una arquitectura mixta. Es una mezcla de diferentes estilos. Entonces en una calle puedes ver edificios modernos, pero también edificios más viejos. Es súper súper lindo y súper interesante. Chicago es una ciudad que no tiene el mejor clima. Es importante saber que hace frío y tiene mucho viento. Pero para mí la ciudad es tan linda que no me importa. No me molesta el frío. A mí me gusta igualmente. Y es importante que en el verano hace calor y, por ejemplo, podés nadar en el río y en el lago. Bueno, esas fueron mis cinco ciudades favoritas en Estados Unidos. Espero que les haya gustado este video. Y escriban en los comentarios cuáles son sus ciudades favoritas en Estados Unidos y también en el mundo. Gracias. ¡Chao! Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de mil vídeos privados. Además, recibiréis dos vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios.